Bueno, pues Michelle, ¿te pueden pasar más cosas? A mí o a Isabel. Es posible que te pasen más cosas, es posible más emoción. Ya sé que está marcado por la historia, pero ¿algo más te puede pasar? Uy, pues todavía quedan muchas cosas por pasar, muchas, muchas, muchísimas. Que cuente qué sensaciones tiene cuando hace todo este paseo. Pues se me pasa por la cabeza el trabajo de tanta gente que hay detrás que no se ve. Estamos aquí recibiendo el premio, la ovación, la gente que estamos delante, pero detrás hay una cantidad de gente muy superior en número que nosotros, que le pone ilusión, trabajo y un buen hacer todos los días del rodaje. Así que esto también va por ellos. Pues le quiero preguntar, oye, un momento es que me están llamando por allí y no me dejan empezar la pregunta, por favor. Si en algún momento soñó con lo que está viviendo. Rotundamente no, María, rotundamente no. ¿Se imaginaría a Blanca Romero interpretar a Águila Roja? De Águila Roja, pues la serie la vi una vez y no sé, sí, por qué no, que todo es meterse en el personaje.